Un padre para estimular a su origen en el estudio de las matemáticas le hace la siguiente propuesta. Todos los días te pondré dos problemas. Por cada uno que hagas bien te doy 10 céntimos. Pero te quitaré 12 céntimos por cada uno que no resuelva. Te quita 12 menos 12. Al cabo de 10 días el muchacho ha ganado 24 céntimos. Si el muchacho ha estado 10 días haciendo problemas y cada día he hecho dos problemas, ¿cuántos problemas son total? 20. Entonces vamos a suponer que llamamos a X los que ha hecho bien. Entonces si X son los que ha hecho bien, los que ha hecho mal serían 20 menos X. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto dinero ha ganado? Pues ha ganado 10 céntimos por cada uno que ha hecho bien. Y ha perdido 12 céntimos menos 12 por los que ha hecho mal que es 20 menos X. Y eso le da en total 24 céntimos. 10X menos 240 más 12X igual a 24. 22X sería 264. 12. A eso. 12 bien y 10. Y 8 más. 20 menos 12, 8. ¿Vale? Y el 4 es igual que el 2. ¿Para qué lo voy a hacer? J4. Gracias.